Bien, buenas noches, vamos a explicar algo que me parece interesante porque puede servirles para plantear algunos estudios como este, que es hipotético por si acaso. Aquí estoy explicando el modelo explicativo de la autoestima, acá la ven, de la autoestima, basado en la violencia psicológica y el apoyo social percibido en adolescentes, por ejemplo. Ahora, obviamente para plantear un modelo de este tipo hay que necesariamente tener un sustento teórico. Yo he puesto estas variables simplemente porque tengo esta base de datos, pero hay que tener un sustento teórico para que esto se haga como corresponde. Ahora, hay algunas cosas para decir primordialmente de este punto. Por ejemplo, si es que ustedes se van aquí y hacemos este diagrama, este diagrama incluye algunas cosas para decir. Lo que está aquí, por ejemplo, esto que está aquí es un instrumento de medida. Es un ejemplo, es un instrumento de medida. El que está por este lado es otro instrumento de medida. Y este de aquí es otro modelo de medida, o otro instrumento de medida. Entonces, yo tengo uno, dos, tres instrumentos de medida. Yo, para que esta ecuación estructural funcione bien, tengo que estar seguro de que los tres instrumentos tienen un buen funcionamiento psicométrico. Y específicamente, tengo un buen análisis factorial confirmatorio. Eso es muy importante. Si no, así tengas un buen sustento teórico, no va a funcionar este modelo, este planteado, ¿no? Explicativo. Así que ese es un primer punto, ¿ok? Un primer punto que hay que indicar. Entonces, yo estoy persiguiendo de que aquí hay dos variables exógenas que explican a esta variable autoestima. Entonces, yo tengo que generar un código de, un código para ingresarla en el programa, ¿no? Entonces, yo digo que la violencia psicológica, ¿ok? La violencia psicológica es igual a la violencia física, que está aquí. La coerción, que está aquí. La violencia sexual, que está aquí. La humillación y el desapego, que no se ve. Ahora, no pongo las tildes, ¿por qué motivo? Porque en la base de datos, ustedes la van a ver, la he escrito sin tilde. Si tuviera tilde, la pondría. Pero no lo he puesto, a pesar de que yo sé que correctamente tiene que escribirse así. Y luego, pues, he visto de que la autoestima es igual solamente a la autoestima positiva. Así lo he declarado. Y el apoyo social está compuesto por el apoyo social confidencial más el apoyo social afectivo. Y luego pongo una regresión. Y digo que la autoestima es explicada por la violencia psicológica y el apoyo social percibido. Yo lo voy a trabajar en Japs, ¿no? Y lo tengo aquí. Entonces yo voy a ver lo que les decía hace un momento. Lo que les decía hace un momento. Que en este caso, yo tengo acá la autoestima positiva. El apoyo social percibido, ¿correcto? Y la violencia con las dimensiones. No tienen tildas, por eso no las pongo así. Entonces, esto que yo he copiado lo voy a copiar tal cual. Tal cual lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Lo he hecho a un Word primero para facilitarme el trabajo. Lo puedo haber hecho aquí directamente. Y lo voy a pegar. ¿Correcto? Entonces lo voy a dar Control, Enter. Lo voy a dar. Y voy a esperar. Ya me comienzan a salir algunos datos. Y voy a ver qué soluciones me interesan, ¿no? Me interesan las selecciones adicionales. ¿Correcto? Porque me serán los valores FI. Me interesa el pack diagram. Me interesa mucho. Con los valores estandarizados. ¿Correcto? Me voy por este lado. Y me interesan las covariables. La correlación entre las variables exógenas. Y nada más. Por ahora. Y bueno, espero a que mi cálculo esté bien. Un momento. Creo que ya salió. Sí. Y aquí tengo que APP. Ok. Apoyo Ese Social Percibido. Que tiene a AP. Ok. Y a SC. Este. Compuesto por apoyo efectivo. Apoyo Ese Social Confidencial. Correspondan. Lo que completa. Y la violencia psicológica. Tiene que ver con todos los elementos. Que se dicen acá. El desapego. La humillación. La violencia sexual. La coerción. Y la violencia física. Y la autoestima. Está por ese lado. Yo quiero ver. Es una correlación inversa. Obviamente porque son datos que. La verdad es que los he puesto ficticios. Nada más. Pero puedo observar que. Al parecer los índices de ajustes son. Interesantes. Son interesantes. Hay que decir. Sí que el renunciar no se ve tan bueno. Porque debería salir. Más pequeño. No sale bien. Porque es una data. Que solamente es de ejemplo. Entonces como podemos ver en Yaps. Podemos plantear. También ahora. Ecuaciones estructurales. Espero que les sirva. Gracias.